El Club Trujillano marcha segundo en la tabla de ubicaciones. La idea del grupo es continuar luchando por obtener la primera estrella para el club. En conferencia de prensa, el gerente deportivo del Club Universidad César Vallejo, Jan Ferrari, señaló que el esfuerzo será constante. Estamos entrando ya en una recta decisiva y ahora más que nunca hay que trabajar o acelerar el proceso del trabajo, porque hoy los equipos van a tratar de querer fumbarnos y eso lo sabemos. Uno, para poder conseguir el objetivo, sabemos de qué manera trabajar. En dicha reunión con la prensa local, descartó la llegada de algún refuerzo extranjero y confirmó que ya están metidos en lo que será su participación en la sudamericana. Sí, no, el tema de los refuerzos a nivel internacional está descartado completamente, por un tema de cupos y por un tema de necesidad. Y bueno, estamos a la expectativa de cuál es la decisión que tome el profesor Franco Navarro en función a ampliar el plantel de jugadores, porque vamos a pelear por dos frentes y eso requiere de un plantel un poco más amplio y la sudamericana. Así que tenemos una agenda bastante cargada, complicada por todo el tema también logístico, porque hay que preparar viajes, hoteles, alimentación, transporte. De otro lado, el club alista lo que será la cuarta Copa UCB 2014. Evento a cargo de Juan Caballero será inaugurado el 27 de julio y culminará el 2 de agosto. En la urbanización San Isidro, en Aventura Eventos, ahí va a ser la inauguración y los partidos de la primera fecha. Igualmente se va a continuar en Salaberry y en El Milagro. Está confirmada la presencia de más de 50 equipos de fuera de la ciudad. Las inscripciones aún están abiertas, vía correo o a través de la página web www.clubucb.com o si no por redes sociales. Tenemos cantolados de Jesús María, Chiclayo, Chepén, Alianza Lima-Chepén, Racing de Lima, de Chorríos, vienen de Chincha.